Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento de que usted gane desde su casa. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 641-2178. 641-2178. Vamos, 200, viene. Quiero que jueguen con nosotros. Vamos, primera llamada. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Evelyn. Evelyn, ¿de qué pueblo? De Puerto Nuevo, San Juan. Puerto Nuevo. Evelyn, yo voy a hacer algo contigo. Yo tengo una sola llamada hoy para ti. O sea, tú eres la única llamada. Ok. Yo tengo menos de 350 chicles y más de 300. Y a rayos. Se resto porque eres la única llamada. Menos de 350 y más de 300. Está para ti. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? 327. ¿Cuántos? Ay, Dios mío. 327. Ay, ay, ay. Se fueron. ¿Será? ¿Lo llevó? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Cuántos dijo Evelyn? 327. ¿Cuántos? 327. ¿Cuántos? 327. No se oye. 329. ¿Cuántos dijo? 330. 340. 350. 360. No. Espérate. Ok. Hay menos de 350. ¿Cuál fue el primer número que tú dijiste? ¿300 qué? 27. Ok. Hay más de 327 y menos de 350. ¡Anda! Ya. ¿Cuántos hay? 340. 340. 340 a la una. Se va. 340 a la dos. ¡Ay! 340. ¡No! Gracias por haber participado. J.D. Ahí estoy listo. Nos vamos con la apuesta quiz. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. El mejor entretenimiento para tu hogar. Mira. ¿Quieres convertir tu sala en un verdadero cine? Con DirecTV estrena las mejores películas, series, shows y deportes en vivo. Con la oferta del Entertainment Combo obtienes, mira, conexión a dos televisores en casa. Servicio HD VR para verlo todo con la mejor calidad y puedes pausar o grabar tus programas en vivo. Y acceso a DirecTV Play para ver tu televisor donde quiera. Todo esto por 52 pesitos al mes, fijo y con vivo incluido. Suscríbete llamando al 787-620-5220 y pregunta por la oferta de Alex DJ. Escucha bien, 620-5220 y pregunta por la oferta de Alex DJ. Busca a DirecTV Puerto Rico en Facebook para participar del sorteo de padres donde estarán regalando televisores y gift card de 100 dólares. Bueno, vamos con una apuesta quiz. Michael, presentenle a su familia. Mi esposa María Angelí. Y la nena. Que Ileana y Zoe. Perfecto. Vamos a jugar. Apuesta quiz. Le doy 200 dólares, Michael. Usted, por cada pregunta, usted me va a apostar 40. Si me la contesta correcta, le devuelvo los 40. Si no, se los doy y van a. ¿Está bien? Sí. Apuesta 40, Michael. Primera pregunta. Nos fuimos. Dice así. La primera pregunta, Michael. ¿Quién protagoniza la historia de la nueva telenovela estrenada hoy en Telemundo Puerto Rico, titulada Hasta que la Plata los separe? A. Alejandra Ávila. B. Lorna Cepeda. C. Carmen Villalobos. La C. Carmen Villalobos. Y eso es. Correcto. Le devuelvo los 40. Muy bien. Eso es. Para Angelí. Apuesta 40. Viene. Vamos para la próxima. Próxima. Dice. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película china, titulada? Eye Face in Xiong. A. Drama. B. Comedia. C. Acción. La C. La C. Acción. Y eso es. Incorrecto. Apuesta 40, Michael. Que me quedan tres más. Vámonos. Próxima pregunta. Vámonos. En la película italiana. La Vita Bella. ¿A quién le pertenece la siguiente frase? El silencio e il grido piu forte. Llanto. A. Eliseo Orefice. B. Roberto Benigni. Benigni. C. Ferrucio Popini. Llanto. B. B. Y eso es. Correcto. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, chavos. Próxima pregunta. Viene. Vamos arriba. Apuesta 40 más, Michael. ¿De qué personalidad conocida en la historia del cine es la película francesa titulada? A. Le voy a dance la luna. Llanto. A. George Meliés. B. Luis Jean Lumiere. C. Luis Male. A. A. Y eso es. ¡Correcto! Lo pronuncié mal, pero ya me entendió. Le devuelvo lo he echado para atrás. Michael. Apuente próximo. Viene. Próxima pregunta. ¿Qué otro nombre se le conoce al personaje de Marashley? A. Ned. B. Semil. C. Semil. C. Celal. Celal. La C. Ella dice que la C. Y eso es. ¡Correcto! Ahí se acabó, señores y señores. Vamos a verlo. Se acabó. Contamos los chavos, Michael. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. ¡Pacuera! Mis amigos, Marcano, yo voy a ir a pausa. Pero vengo rapidito. Esto es Puerto Rico Gana y estamos de verano. Celebrando la llegada del verano en Puerto Rico Gana. ¡Ya regresamos! ¡Eh, eh, eh!